Gritos, no, gritos de los vecinos. Y bueno, ahí se empezó a movilizar casi todo el barrio y el chico estaba encerrado allá adentro y las llamas salían por la puerta, por la ventana. Y bueno, el chico estaba atrapado adentro, o sea, no podía salir. 17. Y bueno, vino un chico, no sé de dónde, con aquella piedra que se ve allá y bueno, le pegó con la piedra la reja y bueno, lo salvaron. Sí, ahí nomás lo llevaron al hospital porque es más, está todavía con un poco de oxígeno, no está mal, porque gracias a Dios está bien, pero bueno, o sea, sufrió ese monóxido de carbono que bueno, no tiene que haber afectado. Estaba solo, estaba durmiendo. La madre no sé, no estaba. Mirá, por lo que me dijo ella recién, parece que había una estufa prendida, la cortina, el viento, y parece que eso es lo que originó el incendio. Las pérdidas han sido todas ahí en la cocina, sí, heladera, televisor, mesa, silla, bueno, todo lo que ellos tenían ahí. Yo creo que todo porque se quedó sin nada, se quedó sin nada. Así que gracias a Dios, la vida del niño, que es lo primordial, está bien. Gracias. 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 Gracias.